Y acá está la música y ahora le ponemos ritmo a la mañana, Tano. A ver, porque finalmente ayer se lanzó el tema que habíamos prometido. Los palmeras junto a Cristian Castro. ¿Quieren escuchar un poquitito? Dale, vamos. En el incendio de tus ojos con los míos. Pienteme y dime que me quieres, que me amas solo a mí. Me gusta, Rod, una mezcla, ¿no? Me gusta. Tiene ahí una onda, obviamente, mucho de los palmeras, pero hay algo también de esa música romántica mexicana. La letra, te digo que si escuchás la letra, Tano se me pone la piel de gallina, ¿eh? Es potente, tiene mucha fuerza, tiene palabras fuertes, la canción. Está muy bien llevada y además, muy buen ritmo. Para mí, esto ya es un éxito. Mirá, y esta posibilidad de la que hablamos, ¿no, Rod, y que otorgan los tiempos de hoy, que es poder sacar un tema. Antes era preparar un disco, ¿no? Ahora... Exacto. Ahora podés sacar solamente una canción. Y creo que una de las cosas lindas que tiene toda esta movida nueva de la música son las colaboraciones, que hacen que los artistas estén en un momento muy particular, porque muchos grandes necesitan unirse a otros grandes para poder potenciar sus carreras, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo hoy en el mundo de la música. Es un poco la moda, pero también es parte de una necesidad de los artistas de intentar sumar seguidores en este nuevo formato, ¿no? Claro. Y meterte uno, robarle al otro, y el otro robarle al uno, ¿no? Exactamente. Seguidores, públicos diferentes. Ahí está. Tema nuevo para disfrutarlo, para pasarla bien este fin de semana, chicos. Dos, explota este tema de los palmeras en todos lados. Gracias.